bueno amigos se preguntan cómo son los baños para los usuarios de la vía camioneros gente que viaja etcétera bueno este es un baño de un parador camionero siempre limpio y bueno este es el parador camionero y aquí es una fábrica que funciona desde hace muchos años de pasteles hay gente trabajando haciendo pasteles bueno este es el parador big apple amigos en verano esto es muy bonito por aquí estuve yo en verano bienvenidos bueno ahí está todas las clases de productos que ellos ofrecen ya bueno solo que hoy es viernes apenas se están preparando para el fin de semana y bueno ya saben ustedes por las cuestiones del cobis que la gente esté saliendo pero igual estos días se estuvieron haciendo un paro que por las cuestiones sanitarias que la gente estaba cansada pero no es como parece tampoco porque en realidad dicen que el gobierno le ha quitado derechos a las personas pero pues también hay que verlo de las dos formas el gobierno también ha aplicado todas esas medidas para proteger a su pueblo que porque tienen que usar la máscara que porque esto que porque aquello pero mire lo que no cuentan es que durante el periodo de pandemia aquellos que perdieron el empleo el gobierno les enviaba entre 350 y 500 dólares semanales vaya a ver si en un país latino sucede eso no sucedió entonces es como todo no dice como decimos popularmente el que tiene plata joder entonces los de acá están protestando que porque les pedían una vacuna para ir a eeuu pero pues ellos no se esfuerzan por comentar que aquí hubo asistencia del gobierno que el gobierno a los que tenían camiones les prestó 40 mil dólares o 20 mil algo así para qué pagaran en periodo de unos pocos años tres años creo sin interés cero interés a los microempresarios eso no cuentan y no cuentan que asistió a todo mundo para que se quedara en casa entonces amigos hay que ser razonable yo no estoy de acuerdo con esa protesta y aquí a mí no me obligaron a vacunarme yo me vacune porque quise porque quise porque se me antojó vacunarme y punto y el que no no se vacuna simplemente si aquí no me pidieron la cuestión de la vacuna para entrar pero hay negocios donde le piden a uno es ya así que no es como dicen a mí me gustaría que los camioneros de acá se unieran pero para exigir otras cosas por ejemplo para que no los traten mal en las aduanas americanas que son aduanas americanas son muy groseros con la gente les tratan mal a veces no o sea hay empleados que salen frustrados y tratan mal a los conductores a mí no me han tratado mal personalmente pero vi cómo trataban mal a otros conductores por ejemplo debían exigir cuestiones como más zonas de parqueo más zonas de descanso etcétera bueno aquí parece que no hay desayuno todavía no va a tener que ir así que un saludo tan como cerrado el restaurante paré a ver que se está cerrado así que no voy a ir a buscar a otro lado bueno ya los traje a conocer así que saludos apenas están preparando el desayuno ahí así que no no hay mayor cosa aquí así que ahí está el bañito el baño para las mujeres creo que es para ah para las familias familiares y el baño para las damas y bueno y esto es cuando en algunos casos ellos colocan ahí dice gracias por su patrocinio por favor visítenos de nuevo bien pronto nosotros somos abiertos todo el año estamos abiertos todo el año bueno amigos bienvenidos a la realidad fría de canadá saludos de chino alirio camionero del hielo voy otra vez porque no hay desayuno yo recuerdo que vino una vez y comía ahí en el restaurante pero lo vimos no lo vi que estuviera funcionando tal vez por las medidas de COVID todos esos restaurantes recibieron suicidio del gobierno eso es lo que yo llamo quédate en casa de verdad no quédate en casa y como el señor iván duque que desapareció 11 mil millones de millones y eso es solo la puntica del iceberg no falta ver cuánto más desfalcó a nuestro país y después dicen que porque hay inseguridad en colombia esto lo digo como crítica constructiva no por hablar mal de mi país yo amo a mi país me preocupa por eso es que hago estas críticas porque no puede ser que unos pocos nos empobrezcan a ese punto un abrazo muchachos me voy pero venga les muestro qué es lo que cargue hoy qué es lo que cargue esto es resbaloso hay que tener cuidado así me caigo menos mal que yo patinaba cuando era muchacho allá meten creo que son terneros o chivos y cositas así bueno amigos son puros accidentados puros accidentados aquí hay un parque así como este creo que es y traen a pasear los perritos aquí tienen el espacio para pasear los perros por eso es que la gente viene porque aquí no se utiliza eso de que dejan el perro en la calle que haga popó por todo lado y que después uno pase y se ensucien los zapatos y la refriegue por toda la casa y ellos traen su bolsita recogen sus desechos y vuelven a su casa eso todo es cultura todo eso hace que se pueda convivir bueno amigos y no se necesita ir a la universidad ni tener un posgrado en cultura ni nada por el estilo respetar un padre respetar la fila en el banco respetar respetar los derechos de los demás hombre eso no se necesita hacer un curso allá en la universidad ni mucho menos decir buenos días buenas tardes por favor y decirle la verdad que sea en la cara así sea cruel pero hay que decirla si está cometiendo un error no con el ánimo de pelear y que la persona que escucha el reclamo se dé cuenta que si no tengo tiene la razón el otro yo no tengo por qué pelear no que se volcó a alguien se salió de la ruta hombre no aparte de que está en una tragedia vamos a robarle todo el viaje claro yo entiendo porque hay pobreza pero muchos roban es de gula y de bandidos porque tienen con qué vivir a los de la pobreza los entiendo porque al fin y al cabo no se han dado cuenta que a eso los están empujando cada vez que le ponen más arandelas más peajes más la vida costosa cada vez que alguien arriba se roba una suma importante como la señora que se robó los 70 mil millones cada vez a eso es que los están enviando a delinquir amigos un saludo dios los bendiga sino alirio camioneros hielo desde canadá